Bienvenidos otro día más a Diálogos sobre Ruedas con nuestro barbudo experto en MotoGP, Diego Lacabe. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El gas y cabeza para todos. Y sí, barbudo, con la voz un poquito tomada hoy porque de tanto viento. Pero sí, sí, barbudo, barbudo, que oye, que el otro día me dijeron que eso de haberme apostado la barba a que volví a llamar que ahora en pretemporada, que nada, que me la fuese arreglando porque a lo mejor tenía que aguantar mucho con la barba. Bueno, se te ha puesto voz de hombre, eso sí, así que entre la barba y la voz de hombre pareces otro. De todas maneras, yo no me solidarizo contigo porque le voy a contar una anécdota rapidísima. Me iba de vacaciones, me rompí un dedo de la mano y entonces iba enyesado con el brazo un cravestrillo y dije, pues no me afeito. Estábamos en Livoa, iba con mis hijos. Mis hijos dijeron, papá, espera aquí sentado en una calle de Oporto, perdón, he dicho en Livoa, en Oporto, con un gorrito, me había dejado la barba, que a mí me salió una barba asquerosa y el brazo un cravestrillo. Y llegó mi hija y me dijo, se dio la vuelta y dijo, papá, afeítate porque te van a echar monedas. Sí, sí, no, bueno. O sea que, bueno, tú no tienes pinta de que te vayamos a echar monedas. Pero bueno, vamos a ver. Nos tienes que contar algo porque de alguna manera parece que se está dejando entrever o decir explícitamente que en algún momento Mark ha mentido acerca de su, vamos a llamarlo enfermedad, o de su lesión, ¿no? Pero aquí hay un mar de fondo que es lo que tú nos vas a contar, ¿no? Diego Lacabe nos va a desmontar esta teoría de la conspiración. A ver, ¿o no? Sí, 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 la vamos a desmontar completamente y todo tiene que ver con el famoso episodio de la ventana. Insisto en que a mí me da rabia tener que estar hablando de todo esto del año 2020 cuando tú y yo además lo analizamos todo en cada momento. Pero bueno, es que es así. Y aquí lo que hay es un mar de fondo soterrado, una lucha de poderes donde hay dos o tres claves que vamos a ir contando. Y bueno, que lo que yo creo que debemos de poner el granito de arena es que el futuro Mark Márquez en MotoGP no sea el daño colateral de estas batallitas de poder. Pero a ver, estas batallitas de poder, ¿quiénes son los protagonistas? Porque yo intuyo algo, pero voy a dejar al que sabe que eres tú, que nos lo cuente. No sea que meta la pata. Vamos a ver. Aquí, como hemos hecho, que incluso hemos hecho un especial sobre lo que es Dorna y lo que es el vértice de Dorna de MotoGP, aquí de repente ha habido una especie de cruzada para sacar otra vez a la luz el tema de los médicos de Mark en el momento de la lesión y que le permitieran o no le permitieran volver. Aquí hay dos cosas. Una es la operación que se hace, la de Zeus, en ese momento totalmente exitosa, sin ningún tipo de contratiempo con lo de la bacteria, eso fue en la segunda. Y que eso es una operación, insisto, absolutamente inmaculada por parte del doctor Mir, que es verdad, a Mark le dice, esto que te he puesto ya ni se mueve. Y luego ese ímpetu de Mark por volver a Jerez en 48 horas y el tipo de pruebas físicas que le hacen en la clínica móvil y ahí es donde se está atacando más. ¿Y qué ocurre? Se considera que fueron muy laxas, ¿no? No, laxas no, absolutamente, digamos, inadecuadas desde el punto de vista de decir, oye, si tienes narices y hacerme aquí 40 flexiones, te doy el apto. Claro, a un animal como Mark Márquez, pues es que te hace las 40 flexiones con un solo brazo. Entonces, pero claro, se dice y se comenta ya entonces, lo hemos contado nosotros el año pasado, que a medida que van pasando las horas, después de someter el brazo a ese estrés, el propio Mark sale en el libre, en el FP3, en el libre 3 del sábado y vuelve enseguida para adentro y se baja de la moto porque ve que no tiene fuerza. Entonces, ahora se está focalizando en eso. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te metes con los servicios médicos del Mundial de MotoGP, te estás metiendo directamente con Dorna, te estás metiendo con Carmelo y con todo el sistema. Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho, ¿no? Que decía que... Claro. Pero de todas maneras tú, a ver, me voy a meter contigo. Tú eres el primero que dices que tiene que haber un sistema para... Plazos federativos. ¿Eh? Plazos federativos. Plazos. Bueno, los llevo reivindicando. O sea, que tú dices que la culpa no es de Dorna, sino de la federación. A ver, que veo... No, no. ¿Quién es la culpa? Los sentimientos de culpa, yo que todavía de vez en cuando voy a misa, los considero demasiado católicos y en estos casos yo de lo que hablo es de responsabilidad y me pongo, que tú lo sabes, el primero de la lista cuando ya como periodistas hace años que hemos vendido la épica, famosa, de Jorge Lorenzo de Nasen, por ejemplo, ¿no? Hace años. Entonces, es una reflexión. Yo creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad. Lo que me parece indecente es que ahora sea, digamos, la comidilla, porque, claro, estamos de pretemporada, no hay de qué hablar, pero no para defender un poco la razón, como estamos haciendo tú y yo, sino para, al final, demoler un icono de nuestro deporte que lo necesitamos y que, bueno, él también fue responsable de su propia pujanza, ¿no? A ver quién le dice que no a Marc Márquez. Pero, claro, todo esto sigue, sigue y sigue y ahora se está centralizando todo en el famoso accidente de la ventana. O sea, que dicen que, ¿por qué? ¿Quién dice que Marc miente y en qué miente? Vale. Desde el día que sucede, una semana después de Jerez, en el que hay un comunicado de Onda en el que dice que ha saltado la placa de Marc abriendo un ventanal de su casa, desde ese momento yo recibo llamadas de colegas nuestros de Cataluña que, además, conocen perfectamente a todo el entorno que entrena en Ruffea, tanto en Ruffea como en Alcarrás, con Marc Márquez en lo que es, digamos, más seguro, que es el Diltrack, ¿vale? No hay saltos, no hay dobles ni los bumps del motocross. Entonces, ahí es la técnica del derrape. Y, bueno, Marc ya llevaba confinado, como todos los españoles, tres meses. Le sucede lo de la lesión. Claro, a él le dicen que esa placa no se mueve. Y ya desde el primer día a mí me dicen, este niño se ha roto la placa entrenando. Y yo no le doy credibilidad, entonces, primero, porque es absolutamente, y lo sigue siendo hoy, indemostrable, a no ser que haya algún testigo que lo corrobore de forma pública, pero no le doy credibilidad por la sencilla razón de que, en todo el tema de la lesión de Marc, yo he estado siempre asesorado y al habla de médicos que no son de medicina deportiva, pero de traumatólogos absolutamente número uno del mundo, que precisamente me confirmaron que este tipo de roturas de placa, por ejemplo, las prótesis que se ponen en la cadera a las personas mayores, después de hacer un esfuerzo muy grande, suelen dar problemas en reposo. Es decir, que es perfectamente, desde un punto de vista estrictamente médico, es perfectamente viable la explicación de la famosa ventana. Bueno, yo tengo ventanas en casa que casi me lesiono para abrirlas y no tengo placa, ¿no? Pero bueno, sí, pero yo sé que he oído mucha gente decir un poco, acusar a Marc que se precipitó en las flexiones, pero que también se precipitó entrenando, y además se añade una coletilla con algún otro piloto de MotoGP, pero claro, eso también tiene trampa, ¿no? Claro, es que además, los que están acusando ahora en otros vídeos, lo que más vamos a analizar ahora es un programa que se ha hecho en Italia, ¿de acuerdo? Donde ha hablado el antiguo manager de Honda, enemigo acérrimo de Alberto Puig, que le sustituyó en el cargo. Entonces, claro, aquí... Y nombres, y nombres, hombre. Sí, Livio Supo, Livio Supo. Luego vamos a hablar de lo que ha dicho Livio Supo en este programa de Italia. Entonces, ¿pero qué sucede? Sucede que, bueno, que... Claro, en ese programa hablan hasta... Pero no, digamos que tiran la piedra y esconden la mano, porque, como bien dices tú, hacen la broma como diciendo que hay testigos que Marc estaba cuando... No entrenando, no dicen entrenando, pero cuando sucede el evento, dicen... Marc estaba con otro piloto de MotoGP. Y, bueno, es que, en verdad, estaba viviendo con otro piloto de MotoGP que era su propio hermano, Alex Márquez. Entonces, o sea, que incluso eso nos puede llevar... Pero es que, insisto, es que es 1 de febrero de 2021. Entonces, lo que realmente vengo yo a denunciar aquí con tu ayuda es... No que estemos hablando de esto, porque tú sabes que yo soy capaz de hablar de cualquier cosa, sino que de que algunos estén, digamos, haciéndose eco de una guerra soterrada dentro de MotoGP para ver a quién, digamos, le hacen... A cuál de estos poderes le hacen la pelota. Porque aquí, y vamos ya al meollo, lo que tenemos al final es una guerra entre el propio entorno de Marc personalizado en su manager, que es Emilio Alfamora, que yo ya lo he dicho muchas veces, lo han dicho en este programa. Aquí lo dijimos por activa y por pasiva. Eso sí que era una información que yo tenía en primera mano. Fue el único, el único dentro de la reunión con Dorna, con Onda, en Jerez, que dijo, esto es una locura y no deberías ni de haber venido. ¿Vale? El único que desde el minuto uno, como yo, dijo, esto no deberíamos hacerlo. Pero Marc tenía otra serie, digamos, de grandes jefes animándole. El cuadro médico al completo de la clínica móvil, el sistema de MotoGP, encantado con la repercusión mediática que eso tenía, y Alberto Puig, team manager de Onda. Entonces, cuando ahora Livio Supo dice esto, en Italia, Livio Supo fue despedido de Onda y pusieron en su lugar a Alberto Puig, realmente está haciéndose eco de una guerra sorda entre un director deportivo de un equipo de fábrica, nada menos que de Onda, Alberto Puig, y el manager de Mar Márquez, que han sido toda la vida como el agua y el aceite. Te cuento una anécdota para que explique esto perfectamente. En 2008 llega Mar Márquez al Mundial, 125 con KTM. Se rompe el brazo en Jerez en la pretemporada, por cierto. Y está ahí, ya, él llega ya de la mano de Emilio Alzamora que es su manager. Alberto Puig, que estaba detrás con Repsol también de ese equipo de KTM de 125, hace lo posible y lo imposible por conseguir que Mar Márquez le elija a él como manager. Porque además, y eso nos pasó a todos, yo entonces era director de una revista, todos en el año 2008 vivimos el advenimiento de Mar Márquez y realmente todos nos dimos cuenta de que había llegado un mesías. Entonces, ahí, hay unas semanas de pretemporada, una auténtica batalla, entonces, y todo viene de allí, en la que Alberto intenta quitarle entre comillas a Mar Márquez a Emilio Alzamora y no lo consigue, es el propio Julián Márquez el que tiene que hablar con Alberto y decirle, oye, Alberto, vamos a acabar, dejémoslo ya porque es que el chico quiere trabajar con Emilio y va a seguir con Emilio, de hecho, sigue con Emilio. De hecho, permítame, no le ha ido nada mal con Emilio. No, no le ha ido nada mal pero en el momento en el que llega de Team Manager al Repsol on the team Alberto Puig que lo primero que hace es poner todas las bases para que Dani Pedrosa tome la decisión de retirarse, se trae de Ducati al único tío que le podía hacer sombra a Mar que es Jorge Lorenzo y lo retira en un año y luego consigue el contrato famoso de cuatro años que empieza ahora. Sí que es verdad que la relación muy cercana, muy de piloto a piloto de sangre porque es que Alberto Puig es otro piloto de sangre. Emilio Zamora pues es campeón del mundo de 125 el año 99 bueno, pero es un tío digamos más más reflexivo. Alberto es sangre pura como lo es Marc, ¿no? Entonces ahí digamos que años después en la madurez del piloto se han reencontrado y tienen una relación paterno-filial espectacular que cuando ha habido esta crisis ese es en quien se ha apoyado para decir que yo vuelvo que yo puedo volver y todo lo que se está sacando ahora es no por el pasado sino porque evidentemente el problema es que si yo me tengo que dejar la barba digamos hasta mayo Marc Márquez no cobra hasta junio pero es que su manager tampoco cobra su porcentaje su porcentaje del 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 contrato del contrato de Marc hablábamos la semana pasada de que el contrato de Marc tiene el montante que tiene porque Marc tributa en España Emilio Arzamora no, Emilio Arzamora es andorrano por lo tanto digamos que tiene un un margen importantísimo de ingresos que si su piloto no corre él no cobra entonces están saliendo estos piques se está llamando se está hablando con esos periodistas cortesanos con los que nos hemos metido la semana pasada que es decir que en Italia que hagan el programa de televisión o en Francia que hagan un artículo que aquí en España lo reflejamos y lo ponemos que es lo que nos están dando cuenta estos periodistas que al final el auténtico daño colateral es el propio Marc Márquez porque hablar de la ventana tener que defender la credibilidad de la ventana como lo estoy haciendo yo el 1 de febrero del año 2021 es absolutamente demencial bueno en definitiva vamos a hacer un resumen porque ha juntado muchas cosas pero voy a tratar de poner orden es decir Arzamora y Alberto Puz no tiene una gran buena relación eso está claro en su momento Marc Márquez eligió a Arzamora yo creo que hizo bien porque tú dices que Arzamora es más reflexivo y Marc Márquez es más impulsivo yo creo que por eso se compenetran bien pero al final el que apostó porque volviera antes de tiempo fue Alberto Puz mientras tanto lo que tú dices de Silvio Lupo de Livio Supo le he cambiado el nombre es normal eso está escrito en todas partes me despiden pues voy a tratar de tirar torpedos a la línea de flotación del que me ha despedido o sea del que me ha sustituido no el que me ha despedido pero al final hay una cosa que yo creo que es el resumen de todo eso que probablemente lo que ha contado Marc y lo que ha pasado a Marc y la versión que ha dado a Marc por lo menos nosotros como medio y como personal no la creemos sí, sí de entrada ahora fíjate claro la memoria es muy frágil han pasado tantas cosas estos detallitos en un año tan extraño como el pasado el año 2020 fíjate que al final de temporada tuvimos el escandalazo porque no se le puede llamar de otra manera de la componenda aquella de Yamaha que le pillan haciendo trampas y solamente le quitan los puntos del mundial de constructores pero dejan indemnes a los pilotos ¿te acuerdas? y te acuerdas como yo te comenté que Marc se había salido del tiesto poniendo un tweet que ahí sigue no lo ha borrado ahora resulta que los pilotos no nos beneficiamos de las mejoras técnicas tela marinera yo me acuerdo que me llamaban todos nuestros colegas ingleses oye ¿qué significa tela marinera? y y entonces ya te conté entonces ya comentamos en un vídeo que este tipo digamos de 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 accesos de sinceridad de cordura de ¿sabes? pues al sistema a veces y además al propio Carmelo le costó mucho que Suzuki tragara que que tragara que tragara Ducati Honda dijo bueno yo es que como no me juego el mundial pero realmente que de repente saques los pies del plato de esta manera te puede pasar factura en el en el futuro entonces ahora yo creo que hay una especie de marejada en la que le están dando el mensaje también a tanto a Mark como a su entorno y ahora ya es especialmente al entorno porque hace mucho que Mark ya no habla de aquello de dejar de hablar de los médicos que te trataron al principio y especialmente dejar de hablar de los médicos de la clínica móvil de MotoGP dejémoslo estar pero sin embargo por detrás sí que azuzan a estos periodistas que defendían a capa y espada a esos médicos en verano y que están siempre con la coletilla de que ahora es cuando tienen que dar la cara mire usted o sea si lo pasado pasado está pero insisto están pisando un callo muy gordo porque si tú te metes insisto si tú te metes con la clínica móvil de MotoGP que por cierto tiene unos éxitos médicos o sea las vidas que han salvado eso no tiene nombre te estás metiendo directamente con MotoGP y si te metes con MotoGP te están metiendo con Dorna y si te están metiendo con Dorna te metes con Carmelo Peleta que es un mal enemigo es un mal enemigo no de todas maneras es muy lamentable al fin y al cabo los intereses la política el dinero yo estoy deseando que Mar se ponga bueno porque te digo una cosa todos estos Marlos de fondo estos dime si diretes este politiqueo tal se acaban cuando Mar se sube a la moto porque ahí cuando él está encima de la moto no hay política correcto correcto que grande reflexión ahí se acaba toda la política y todas las disculpas y todos y Mar que ha demostrado encima de la moto que hoy por hoy es el mejor y probablemente si la salud le respeta y todo sale bien podrá demostrar que no es el mejor de hoy día sino uno de los mejores de la historia que es lo que a mí me encantaría que sobrepasar a Rosy que parece que tengo algo contra el pobre Rosy Dios me libre que me cae muy bien pero me cae mejor Marques ¿qué quieres que te diga? a mí me parece magnífico a mí me parecen igual de caníbal que de caníbal esos dos yo desde desde que conocí a Valentino que yo era fotógrafo segundo fotógrafo en motociclismo la estrella era Jaime Olivares entre otras cosas porque era es el pedazo de fotógrafo que sigue siendo y y conocí ya Valentino ya había ganado su primer mundial de 125 en 2 y medio ya estaba por ahí en 2 y medio y y me acuerdo que todavía entonces le llamaban el hijo de Graciano sí y que la inmensa mayoría de la españolidad del paddock se reían de él y de sus celebraciones pero quién es este pero quién es este y el friki de su padre porque esto es otra anécdota cachonda que Graciano es verdad que le seguía los circuitos pero procuraba no molestarle y entonces él iba con un BMW serie 5 familiar por dos razones una para dormir y porque Graciano Rossi siempre decía que sólo tenía una religión y era conducir coches de propulsión trasera y dormía en el BMW religión que me gusta es buena es buena esa religión es de las nuestras es de las nuestras es de las nuestras pero insisto en que en este en este momento bueno esto a ver genera a ver si yo quiero hablar de otras cosas ahora le dedicaremos unos minutos a la exclusiva que realmente se está confirmando de las famosas vacunas de lo que hablamos la semana pasada pero que realmente este tipo de cosas se estén hablando insisto en febrero de 2021 y que se esté poniendo en duda la credibilidad de Marc teniendo en cuenta además los enemigos que tiene Marc dentro de la afición porque no hay una unanimidad aquí no estamos hablando Marc no es Rafa Nadal como en el tenis con precisamente con todos los temas de Valentino pues hay una serie de aficionados a MotoGP que están buscando la mínima para para evidentemente sacarle punta aquí al tema entonces de verdad que meterse en la historia de de cómo saltó esa placa insisto y termino es un mensaje al entorno de Marc que es quien lo está ajustando ahora Marc no de dejar dejar de hablar de aquello que si es verdad que lo empezó diciendo Marc que yo hice lo que hice porque a mí me dijeron que la placa la placa no se movía que no se podía romper si a mí un médico me dice que la placa se puede romper yo hubiese tenido otra actitud hubiera hecho las cosas de otra manera y ahí sí que es un recado decir relájate deja de hablar de los médicos porque esto es una responsabilidad de todos tú mismo fuiste el primero que cogiste un avión privado agarraste un avión privado para volar Barcelona a Jerez hubo que llamar a todo tu equipo que estaba cada uno en su casa y y por eso es un poco un aviso a navegante es decir vamos a a dejarlo ya porque como dices tú lo importante es lo que va a pasar ahora dentro de un mes bueno y cuéntame te dejo tres minutos para que me cuentes lo de las vacunas a ver bueno lo de las vacunas no que lo de las vacunas se está confirmando están ya están todos mis están todos mis amigos y tengo desde gente de cooperación española diplomáticos y grandes directivos de compañías entre ellas energéticas que trabajan en los países del golfo por cierto no sean las las que neca no no claro que esto no es que esto no es culpa de MotoGP además que me hace me hace mucha gracia habrás visto que las noticias están esta forma que tiene que tenemos que tenemos de sufrir la manipulación informativa que empieza por elegir lo que cuentas y sobre todo por elegir lo que dejas de contar hay estos mantras y estas cosas que se inventan decir no es que claro es que hay países que además no se atreven a decir lo que yo digo son países del Golfo Pérsico no pasa nada bueno y Inglaterra bueno es Oriente Medio pero sobre todo Inglaterra es que lo tiene dentro y es digamos que es lo primero en lo que se han beneficiado del Brexit no tener que dar cuenta a nadie más porque la fábrica la tienen en su propio territorio la que funciona en Bélgica por lo visto funciona a medio régimen bueno lo que quiero decir es que nos lo venden como diciendo claro es que estos países están comprándolo al triple de su precio vamos a ver que la vacuna vale dos euros o sea a un árabe le dices que la vacuna vale seis o sea eso de que al triple y se rasgan las vestiduras vamos a ver es una cuestión de mercado por cierto por cierto se nos ven las costuras porque nos ponemos muy muy magníficos con cuando le tienen que llegar a sus dosis a la Unión Europea pero no preguntamos por ejemplo cuando le pueden llegar las dosis a Centroamérica México en concreto donde están muriendo como chinches y son primos hermanos nuestros entonces en Europa no ponemos nada nosotros aquí se nos ven las costuras a todo yo te doy la razón pero hago dos apuntes tres euros son muy pocos salvo cuando lo multiplicas por nueve millones entonces ya no es tan poco y luego yo te doy la razón en que todos somos oboístas porque en Europa nos quejamos de que nos están quitando las vacunas para mandar a otros países que pagan mejor pero nosotros estamos haciendo lo mismo como tú bien dices con otros países que yo no diría que son primos hermanos sino hermanos pero dicho esto macho yo como como ciudadano de a pie que si firmo un contrato con la administración y no lo cumplo se me cae el pelo más alucino que AstraZeneca firme un contrato lo incumpla y no pase nada más que le piden por favor pero como que por favor le pones una multa que equivalga a los beneficios de ese año y asunto concluido y habrá que no les interesa a mí eso de este tema es lo que realmente me molesta pero bueno nos estamos sacando los pies del plato lo que ocurre lo que ocurre es que después de todo este después de estos alegatos el tuyo y el mío lo que sí tengo que decir es que a mí desde un punto de vista ahora voy a utilizar una expresión una expresión muy incorrecta muy políticamente incorrecta pero desde nuestra juventud ya que estamos en maricón el último a mí me parece absolutamente no sé si decir legítimo pero desde luego normal es decir yo haría lo mismo como gestor del mundial de MotoGP que si hay una posibilidad ya que vamos a ir a los países árabes ya que vamos a pasar prácticamente un mes las dos dosis de estas famosas vacunas luego vienen otras que enseguida van a venir otras que son de una sola dosis pero estas dos dosis se tienen que poner con 21 días de diferencia y se la va a poder poner todo el pado porque entre otras cosas toda la gente que conozco que vive en Oriente Medio por cierto en Israel salía el otro día una periodista de MotoGP Tami Gorali de la televisión israelí pues poniéndose su vacuna o sea por supuesto además de tener esa disponibilidad es totalmente gratis para toda la población para todo el mundo entonces aparte esos países árabes están haciendo un comercio de vacunas una reventa porque está existiendo ya ese turismo es decir hay directivos europeos de grandes compañías que se montan su teletrabajo es decir me tengo que quedar en Oriente Medio 21 días y se quedan 21 días y vuelven vacunados bueno en ese contexto en ese contexto lo que tiene planeado que por supuesto no lo va a confirmar ni lo va ni va a decir absolutamente nada un MotoGP me parece absolutamente inteligente por su parte no pero si a mí que sea inteligente me parece es obvio que en el caso tal tal como lo has contado sea legal me parece bien y yo creo que una empresa tiene que es lícito que vele por sus intereses no saltándose las normas yo no tengo nada contra MotoGP ni contra países que pagan más por la vacuna que la Unión Europea pero sí contra farmacéuticas que firman contratos que luego incumplen en fin yo es un tema muy sensible de que no yo creo que nos tenemos que centrar en MotoGP ya que cuando hablamos de carreras de motos de pilotos de gestas de salvadas y de esas cosas que a mí por lo menos es lo que más me gusta y lo que más me apetece pero bueno de eso también hay que hablar y a ver cuando te veo sin barba que será una magnífica noticia lo malo es que me he acostumbrado y con este invierno que estamos teniendo que es de verdad pues la verdad es que es muy cómodo pero sí, sí suscribo absolutamente pero bueno de todas maneras oye hay estas estas cosas de virilla que está bien bueno ahora por ejemplo a nivel informativo para rematar el día 10 y 11 lo ha desvelado motorsport.com todos los pilotos de Ducati y también va a estar Estefan Brada el de Honda se van a reunir dos días en Jerez de test y bueno va a ser chulo porque es cuando vamos a ver entre otros a los que suben a MotoGP entre ellos nuestro madrileño Jorge Martín ¿vale? y bueno Enia Bastianini y el hermanísimo Luca Marini medio hermano de Valentino Rossi ¿no? va a ser muy curioso porque todos los pilotos que van a estar en esas Ducatis si no estrenan moto si cambian de culo de moto es decir en el equipo de fábrica Jack Miller y Peco Vagnaya que estaban en el Pramac suben al equipo de fábrica por rota y encima todo esto va a suceder en un Jerez que todos se conocen al dedillo y bueno ya he podido hablar con alguno de ellos y a todos les he dicho lo mismo he dicho van a ser dos días de que lo que tenéis que hacer es si veis que vais fenomenalmente bien con la moto y que podéis volar con ella esos días no esconderos taparos o sea porque son dos días que no dan puntos esto es como una mili aquí sacas aquí sacas un poquito la cabeza tú imagínate que yo que sé Jack Miller que es un crack ¿eh? hace el récord de pista ¿no? pues claro tú y yo estamos aquí un lunes hablando de que Jack Miller serio candidato al título del 2021 por lo tanto con los que he podido hablar se lo he dicho claramente les he dicho oye de verdad poneros un chubasquero y taparos y que no se os vea yo creo que eso un piloto difícil es difícil es muy difícil pero bueno ya lo veremos ojalá llegue Jorge y le repite un repasito a todos eso sería una buena bueno Diego como siempre agradezco tu tiempo y muchas gracias por lo que nos has contado yo por lo menos me lo he pasado bien y nos vemos una semana si te parece claro aquí estaremos y seguiremos contando más cosas casi cabeza para todos chao chau